Y lo tercero que prometimos, y para no permitirme las licencias ni de las cortedades ni de los excesos, voy a leer textualmente lo que nosotros acordamos en julio de este año. Asumimos, Leo, asumimos que la definición del camino específico para el cambio de gobierno entre la diversidad de rutas constitucionales, referiendo a un revocatorio, enmienda o reforma constitucional o la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, dependerá de la evaluación que se realice en el momento correspondiente de factores como el estado de la crisis nacional, el margen obtenido en la victoria y la reacción del gobierno frente a nuestra estrategia. Nos comprometemos a no adelantar el debate sobre las posibles rutas en términos individuales o parciales ni a retrasar la discusión y activación de los mecanismos constitucionales para el cambio político, lo cual deberá concretarse en el primer semestre del 2016, etcétera, etcétera. Esos son nuestros compromisos. Gracias. 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 Gracias.